¡Muy buenas tardes compañeros! ¡Soy tan mal y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Salitre! Nos habíamos quedado en esta ruta, recordemos que quiero capturar un Pokémon Ahí está, este es el que quiero capturar a Chinchillou Vamos a ver si nos sale, ya de que vamos por aquí Uy, objeto Vale, bien, a ver si me sale Uy, que quiere salir a mí Vale, no me sale ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Maldita sea! Esa es rara ¿Qué pasa? ¡Increíble! Es un Odino rellenador de Tula Llenará las cargas solo una vez Vale, no me quiero Se recargan Tulas Vale, objeto Vale, a ver si me sale el Pokémon que quiero, maldita sea Vale, vamos a desnubir Más PES Vale, a ver, quiero que salga el Pokémon Venga, hombre No me seas, no me seas ¡Ahí está! Chinchillou Vale, es eléctrico sonido Vale, eléctrico sonido La bolsa Tula recargable que la utilicé Y la Tronabol Toma ya Chinchillou Capturado Genial Vale, ¿quieres poner un apodo? Sí Vale, nombre que le va a tocar Rienfleche Vale, perfecto Rienfleche Bien, ahí está Bien, 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 bien Rien ¿Cabe todo? No sé si se cabe todo A ver, vamos a probar Ahí está Probamos y ya está Eh, eh Si cabe Justo, justito, justito, justito Vale, eh Rienfleche No, está escrito bien Sí, está bien escrito Perfecto Vale, a ver Eh, vamos a ver este Pokémon Boom Hay que activar Repartir experiencia Perfecto Y los datos Datos, datos, datos Vale, ahí está Eléctrico sonido A ver, ¿qué poder tiene? Eh, pelear El Pokémon puede sustraer objetos Eh, que el rival haya usado O bien otros que encuentre en plena aventura Ah, entonces tiene la de recogida Vale, interesante Tiene recogida Vale, no está mal Eh, va por especial Aunque sube la defensa Bajador, ataque físico Vale, látigo Picarse, achorro Eco, impactor Bueno, no está mal Me gusta este Pokémon Vale, podemos continuar Hola No, contigo he hablado Contigo Vale, ahí hay algo más Venga, vamos, vamos Vamos, perfecto Hola Raid, casa y jardín Eh, lo que ahora es Raid, casa y jardín Raid, casa y jardín A ver A ver Repelente Pokémon salvaje, débile Ah, vale Es un repelente No fastidies A ver, vamos a luchar con este Le quité mi celular A una mechera Que me lo robó Y me querían luchar Por andar con esta pinta Unos prejuicios Perrito Me juzgan sin siquiera Conocerme Vale Vaya, no son tan fuertes No son más que delincuentes Y tú No eres más que un cabro Picao Influencer La chica no llegará tan lejos Y tú No pasarás más allá De mis compañeros Eso está por verse Vale, pues Venga, vamos a entrar A ver Qué hay por aquí Cueva Hola Ah, yo creo que iba a luchar con el otro Y es que ha salido este Maldita sea Vale ¡Ey! Este territorio le pertenece A los arrochis Esta vez no pasará nadie más Vale, venga Luchamos Vale, tiene dos Un ratataz Vale Enraizar Cuidado Vale, buen enraizamiento Ahí está Perfecto Ahora vamos a meterle En hoja navaja Está creada La aguanto bien El macho Repetir Maldita sea Está que rápido Aguantamos Hoja navaja Y ya está Ratataz fuera Perfecto Sandin No cambio Ahí está Hoja navaja Y da un golpe Perfecto Vale, vale, vale Ya está vencido ¡No nos silenciarás! No pasa nada, mis compañeros Ahora que el resto Vale De nada Dios, como corres Vale, se puede salir por aquí Vale, más Esto no Uh, guay Una piedra lunar A ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? Un Onis Vale, huimos No me deja huir No me deja huir Venga, ya Venga, ya Déjame huir No quiero luchar contigo Al final vamos a tener que luchar con él No nos va a quedar más remedio Venga Hoja navaja Ahí está Lanzarrocas Aguantamos Las navajas Y ya está Onis fuera Perfecto Taba Vale, por aquí no hay nada Qué rara la parte esta de arriba de la cueva, ¿verdad? Estaba viendo, digo, a ver si hay algo, pero no No hay nada Bueno, pues nada Vamos a continuar por aquí Un cubo corre Hola Falta calle para estar aquí A ver, dice que nos falta calle, eh Cuidado Eccans Vale, esto hay que hacer cambio Cambio de Pokémon Y para un Eccans Marendita Vale, restricción Eccans se me ha quedado pillado Luchamos Vamos a meterse El Buc la arena Ahí está Perfecto Un petazo venenoso No me venena El Buc la arena le golpea Metemos otro Buc la arena Y ya está Eccans fuera Genial Vale Venga Brendita Suba el 11 Fargo el 9 Y Bunky Vale, vamos a ver Reinfletcher Vamos a meterle un impactorero Picarse a chorro Cuidado Eso lo tengo yo también, eh Golpe crítico Irascible Uf Látigo Dios Es que es irascible El tío este Vale, 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 vale Fargo A ver Fargo Mete enredadera Golpe cárate Venga ya Tío No me fastidies Como golpea Eh Venga Marvy Vamos a meter enraizar Golpe cárate Aguanto Bien Ahí está Bien Marvy Bien Marvy Uf No me pagan Suficiente Ya quedaste Ahora déjame sola En mi rinconcito Vale, a ver Eh ¿Dónde estaba? ¿Dónde está lo que busco? Aquí Te quedan dos Vale Sí Aún te queda una carga Vale, ya está Ahí está A ver Eso es con un trepa rocas Pero no tengo trepa rocas Vale Vamos a darle a huir Bien Necesito unas botas de alpinista Para subir Vale, rocas alpinista Y aquí necesito Algo otra cosa Para aumentar por ahí Hostia No la había visto siquiera A la recluta Cuidado Es que no la había visto Vale, bien Perfecto Enraizar Chape Fallado Maldita sea Venga ya No me fastigo Vale, venga De enraizar Bien Metemos El ojo de navaja Cuidado con el chape La que me va a dar Con el chape Cuidado Vale Reinflashe al ocho Y ya está Igual es mi primer día Vigilando Otra vez Se me escapan personas El señor delta Me regañará Aquí hay algo chulo Estaba oscuro Creí que había algo Vale Pone nada Y Sí, ¿eso qué es? Lleve Eh, aquí hay como otra cueva ¿No? Uh, esto qué es A ver, espérate Parece ser un libro antiguo Tiene una cinta Con un nombre Libro propiedad De Chris Angelo Contiene datos Sobre un mítico ser El gigante El gigante saltó Desde las profundidades Entonces el desierto Se formó Y los terros Emergieron hasta el horizonte Atacameño Uh Es la estatua De un extraño ser Vale, 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 vale Uh Lo que hemos descubierto aquí Cuidado Vale ¿Y por cómo Quito esto del medio? No puedo Vale, no me queda nada ¿No? Ningún Ninguna entrada Más ahí Oculta Engano Vale, necesito fuerza Y trapar rocas Nada No tengo trapar rocas A ver ¿Qué ponemos ahí aquí? Hola A ver si sale otro Después Que podamos atrapar Pues vamos a darle a abrir Bien Vale, supuestamente Hay que subir por ahí Por ahí no puede ir Dorma Rápido Ve por la recluta De la salida Ah, vale Que puedo pasar por el medio No pasarás Vale, venga Uno para cada A ver Un sablet Vale Eh Venga Enraizar primero Ahí está Paralizar Y irse más rápido Qué guay Tinieblas No pasa nada Metemos Ahora El hojas navajas Ahí está Perfecto Vale Otra hoja navaja Ay, me he quedado Paralizado esta vez Y ya está Se mató solo Judo Sube el 12 Perfecto Lodo certero ¿Esto qué es? Eh El usuario ataca Lanzando el lodo Con gran precisión Afecta a Pokémon Tipo pájaro Ignora ¡Uh! Ignora la limitación Vale Eh Picarse a chorro Fuera Vale Lodo certero Ya No Me las vais a pagar Me quetece Ahora nos dirán Qué planean Nosotros no sabemos Sobre los planes mayores Somos simples mercenarios Protegemos la entrada De la base Quédate piola ¿Qué importa? Igual Me iré preso ¿Base? ¿Dónde está? Su base ¿Dónde está su base? Díganme todo No muy lejos de aquí Es evidente Busquen ustedes mismos No diremos nada más ¿Cómo se te va a caer El casete tan fácil? Muy bien Llamaré a los caballeros Plateados Los mantendré aquí Intentaré sacarles Más información Darna Diana Darna Sigan Venga Darna Vale Vámonos Vale No quiere decir nada No importa que nos detengan Somos demasiados Y estamos en todos lados A ver Humblestone Vale Hemos llegado ya A ver ¡Waah! Colophot Hay que capturar un Colophot Hay que capturar un Colophot A ver ¿Dónde estamos? Trunabol Sí Colophot Para nosotros Vale Bien 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 Vale Colophot El nombre que le toca Colophot DJ Ruby Vale Perfecto Eh Bien Minúsculas Bien Ahí Mayúsculas R Perfecto Minúsculas Vale DJ Ruby Genial Vamos a ver cómo es esto Vale Va al PC de alguien No Porque lo que vamos a hacer Es Eh Por favor No hay No hay Vale Yo creo que se podía Desde ahí No se puede Pokefama ¿Cuántos llevo ya de Pokefama? Hay Pokefama 30 Que va Vale A ver Necesito El A ver Cuéntame cosas Hay que buscar la base del equipo Anarchi Quizás alguna de estas casas Tenga que ver La vamos a tener que investigar A ver Salen más Pokémon Por aquí Quiero curarme o algo También Bueno Vamos a investigar todo Empezamos por aquí A ver A romper Bien Por aquí Por aquí Por aquí Subo ¿Cómo podemos esto? Un éter Vale Entramos en esta casa La puerta está cerrada Entramos en esta Uh Aquí hay algo Caramelo Genial Nada Hay libros viejos Sobre cálculos de mineral Vale Recursos humanos Vale Qué fácil Si no hay nada Es una caja Vale Es una caja Y esto es una cajota Venga Vámonos No hay nada Aquí Oye Tú me podías curar ¿Sabes? Maldita sea No me quedo Vale Está clarísimo Que la base está ahí Está clarísimo Qué obvio Debe ser esta casa Supongo Bien hecho Darna ¿Entrarías primero? Sí No hay problema Sí Entras ¿Y si entras tú? ¿Qué? Pero tengo miedo Me lo gano Por preguntar Darna Mira Creo que está Raja curado Hay unos papeles ahí ¿De qué serán? Al parecer hay una carta extraña Parece ser una carta De reclutamiento Del equipo Anarchy Vale Carta de Anarchy También hay una nota La contraseña es Chocorón Chocorón No olvidar Vale Chocorón Entonces con esa carta Puedes entrar a la base Vaya que oportuno Me quedaré aquí Por si necesitas Que cure a tus Pokémon Si el sujeto despierta Diré que estoy pensando En reclutarme También Suerte Darna Y no olvides Que la contraseña Es Chocorón Vale Entonces tú nos curas Curar Pokémon Perfecto Ahí está Bien Yo necesitaría un PC Ahí arriba hay algo A ver Quiero acabar de investigar todo Aquí hay objeto Melón con vino Necesito fuerza Para pasar por ahí Y es una casa Casi en ruinas Por el paso del tiempo La entrada Está sellada Vale Pues solo puedo ir Por ahí a ese lado Por ahora solo puedo ir Y bajar Y a ver Qué pasa por aquí Está vacío Parece ser la fuente de energía Del elevador Quiero una contraseña Quiero una contraseña No sabemos dónde No sabemos dónde ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Es que no sé dónde me he metido Vale Hay un objeto ahí arriba Lo he visto ahora mismo Ahí Rugido Vale Es que no sé si aquí Era el pozo misterioso No sé si aquí Vamos a ir aquí Ah, por aquí Por dónde vení yo ¿No? Ah, vale, vale El pozo misterioso Es de dónde vení yo Vale Entonces nada Al pozo misterioso No vale Nada, nada Del pozo misterioso Hay que ir Sí, donde dije Aquí Esto que no sabemos Qué es Pero aquí Dale Y vamos bien Y vamos bien A ver Nos lucha o nos valdrá la carta Solo pasará a los que tengan la carta Puedes pasar Vale, gracias Qué cosas hay aquí, ¿no? Hice una tesis sobre la posibilidad De mantener un país Mediante la anarquía Me dacharon de locos Salta Torniquetes Pero ya verán Que tengo razón Cumpliré mi deber En este equipo Me llegó una carta De un viejo amigo Este me invitó A unirme al equipo Anarchy La paga es buena Y ayudamos Para que el país Tenga un mejor proveniente ¿Aquí? Actualmente estamos buscando Un Pokémon Algo misterioso Se dice que cada cierto tiempo Sobrevuela los cielos Incrementando el mineral Si nos pudiéramos hacer Con este Pokémon Podríamos controlar La economía del norte Dios, que depende por aquí, ¿no? Me voy a unir a esta huepa Urosaquear Es la mano Parmi Es un placer Combatir este gobierno Inclusivo No puedo aceptar Que digan Todes Ah, progres y nectos Esperado más de 10 años Al fin demostraré Cómo los Pongs Combaten el sistema Puede ponerse el uniforme En el probador De la derecha Recluta ¿Vale? Formamos este equipo Por el bien de Chile Vemos que el cambio Es bueno El equipo empezó Trabajando de manera individual Ya hace un par de años Actualmente somos apoyados Por una organización Que comparte nuestra visión Para entrar a la sala de reuniones Necesitas tener Uniforme puesto Uniforme Sí Probador ¿Hola? Ropa normal Uniforme Uniforme Vamos, mira Vamos con el uniforme Vale, entonces Para poder entrar Ya tengo la vida Saludos Recluta Las misiones Están pausadas De momento Uh, además Hay que hacer misiones aquí Perro La anarquía Es el futuro Llevaremos a este país A su máximo esplendor El señor Delta Nos trata como sus nietos Ya que los suyos No les prestan atención Hace años Es muy severo Con quienes se oponen A sus intereses Y muy duro también No me gustaría Hacerlo enojar Quien me acompaña Es mi compañero El cochino Larry Siempre queda rajado Gurado después De las misiones El cochino Larry Está bien Vale, a ver Eh, no sé Qué narices hay ahí dentro Me imagino Que está Delta Así que lo que vamos a hacer Es Eh Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Entramos A ver Qué narices Es lo que está pasando Aquí Maldita sea Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Así que dejadme Like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No Gracias por ver el video.